¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo al set de expansión, la valeta al de Don Rocco, de LEGO Super Mario Bros. Bueno amigos, pues gracias a la gran aceptación que tuvo mi primera reseña de LEGO Super Mario en el recorrido inicial, me animé a comprar un segundo set para reseñar y compartir con ustedes. Estuve viendo varios en Amazon, pero este fue el que más me llamó la atención. Y este set me gustó porque viene con Don Rocco, uno de mis enemigos favoritos de Super Mario. Sé que sale en Super Mario 64, pero mi mayor recuerdo de Don Rocco es en uno de los minijuegos de Mario Party, donde se tambaleaba hacia los lados y te podía caer a ti o a tu contrincante. Ah, pero siempre me caía a mí. Ah, qué buenos tiempos, y ahora los puedo revivir con LEGO Super Mario. Nunca pensé que este día llegaría. Bueno, pues aquí tenemos el empaque de este set, y vemos que esta vez hice una caja rectangular. Por aquí tenemos el logotipo de LEGO Super Mario, la edad recomendada que es de 6 años en adelante, el nombre del set que es... WAMPS Lava Travel. Pero en español se llama Lava Letal de Don Rocco. Aunque esta traducción no es técnicamente correcta, debería llamarse Problemas en la Lava de Don Rocco. Sí, siempre tan preciso, Ross. Y bueno, finalmente tenemos el contenido que son 133 piezas, y abajo dice el juego que podrás construir. Por aquí tenemos una foto de Don Rocco que dice... Expand your starter course. O sea que expandas tu recorrido inicial. Porque como ya saben, si quieren disfrutar al 100 el resto de los sets, necesitan primero comprar el recorrido inicial que viene con el Mario Interactivo. Porque como ven aquí, dice LEGO Mario no incluido. Y por eso viene así medio fantasmita en la portada. Por suerte, nosotros ya conseguimos y reseñamos el set del recorrido inicial. Y aquí tenemos a nuestro LEGO Super Mario Interactivo. Que para ser honestos, aún tengo pesadillas con ese rostro creepy. Pero bueno, recordemos que una vez que lo enciendes, se vuelve más adorable que el gato con botas. Bueno, tal vez no tan adorable, pero sí se vuelve muy agradable. Tenemos por aquí que es un producto oficial de Nintendo certificado. Y por aquí nos dicen que es un set de expansión. En la parte de atrás tenemos más cosas. Por ejemplo, aquí dice que a fuerzas necesitas el recorrido inicial para que funcione. Y vemos que si los juntas, así se vería el recorrido combinado. Por aquí nos dicen que las instrucciones están disponibles en la aplicación. Y por acá tenemos algunas imágenes de cosas que podemos hacer con el set. Por ejemplo, ahí tenemos a Don Rocco muerto. Vaya, qué explícito. Por acá tenemos una concha tirando a mi compita de fuego. Y por acá tenemos a LEGO Super Mario siendo así millonario con el botón de la P. Finalmente, aquí arriba tenemos los personajes que vienen incluidos en este paquete. En este caso, son dos enemigos. La burbuja de lava y Don Rocco. Y por aquí tenemos a mi compita de fuego, en tamaño real. Y ahora sí que ya vimos todo, no esperemos más y vamos a abrirlo. Pero vamos a ver, se supone que tiene un abre fácil por aquí. Exactamente, se supone que pones el dedo. Y si se abrió fácil. Bien, veamos qué bolsitas tenemos. Nos viene aquí la bolsita número 2. Tenemos por aquí la bolsita número 1 con la cara de Don Rocco. Tenemos aquí las instrucciones. Y tenemos una pieza roja y otra pieza roja. Y listo, ya es todo. Bueno, pues son bien poquitas cosas. Tenemos la bolsa número 1. La bolsa número 2. Y tenemos estas dos piezas que vinieron sueltas por alguna razón. Y tenemos esta cosa que no es el instructivo. Es solamente un pequeño folleto que te muestra el resto de la colección. Por ejemplo, aquí tenemos el castillo de Bowser. Eso está genial. Tenemos aquí el super recorrido de qué pasa si juntas todos los sets. Y la verdad está genial, se ve increíble. Tenemos además la serie de minifiguras que todavía no encuentro. Y tenemos por aquí los trajes de Mario, que también se ven geniales. Y listo, es todo. Bueno, Mario, pues armar se ha dicho. 133 piezas más tarde. Bueno, amigos, pues aquí ya tenemos bien armado el set de la lava letal. Fue una construcción divertida, aunque muy corta porque tiene muy pocas piezas. En este set nos vienen 4 stickers interactivas para nuestro Lego Mario. Tenemos la primera aquí en la espalda de Don Rocco. Tenemos la segunda aquí atrás de la bolita de fuego. Un tercero aquí en el bloque de la P. Y finalmente tenemos un sticker interactivo aquí en esta plataforma. Y conforme vayamos viendo el set, veremos cómo Mario interactúa con cada cosa. Así que, ¿qué les parece si comenzamos echándonos un vistazo a los personajes? Veamos primero a Rocco Don Rocco, porque es la estrella del set. Y aquí vemos cómo Lego logró captar muy bien el look de este personaje. Don Rocco es como una pared o una muralla, o un pedazo de cemento gigante que te cae encima. Está padrísimo, pero la verdad es mucho más pequeño de lo que esperaba. Digo, porque en los videojuegos es un titán comparado con Mario. Y aquí en la escala de Lego, pues están como del mismo tamaño. Sin embargo, funciona porque aún se le puede echar encima. Ya empezó a morirse mi compadre. Pero bueno, siguiendo con Don Rocco, su cara es una sola pieza impresa. Nada de stickers, es pura impresión. Y la verdad les quedó igualita. Se parece bastante al del juego. Aquí lo vemos todo enojadote y con los 5 dientes chuecos que le quedan. Yo creo que los demás dientes se le rompieron por aventarse tanto. Sí, a eso me refiero. Tiene movimiento en ambos brazos, pero no puede hacer mucho porque son manitas bien chiquitas. Pero lo bueno es que le puedes poner cosas. Por ejemplo, veamos el bloque de la P. Justo así. ¿Lo quieres, Mario? ¡Ven por él! No, gracias, quédatelo. ¿Cómo que quédatelo? No seas miedoso y ve por él. De hecho, vamos a ver cómo interactúa Mario con Don Rocco. Recordemos que aquí en su espalda tiene el sticker interactivo, único para Don Rocco, donde tiene su único código de colores y aquí tenemos el símbolo, con su carita toda espantosa. Y recuerden que debemos utilizar el lector de Super Mario para derrotarlo. Pero como Don Rocco es un enemigo poderoso, requiere de 6 pisotones para derrotarlo. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo derrota y le pagan. ¿Alguien dijo dinero? No, yo dije que le pagan a Mario por derrotar a la piedra esa. ¿Dinero por pisar una piedra? Estoy dentro. Oiga, perece, ni que fuera Shark Tank. Ah, kikikikí, denme mi dinero. Don Cangrejo, espere, no. ¿Pero qué percebes? ¿Por qué a mí no me dan dinero? Bueno, es que necesita un lector de colores interactivo. ¿Un qué? Tú pisarme, ahora yo pisarte a ti. Pues ni pienses que te van a dar dinero por pisarme. Todo es una estafa. Bueno, pues ese fue Don Rocco y ahora veamos a la burbuja sucia. ¿Qué diga? La burbuja de lava. Ay, perdón, me quedé pensando en Bob Esponja. Vemos que es un personaje armable muy pequeño, que aparece en los niveles donde hay lava o casi siempre en los castillos de Bowser. Y son bien molestos porque se la pasan brinque y brinque y si te tocan te matan. ¿Ah, sí? No funciona conmigo, cosa. Solo con Mario. Aunque con este Mario interactivo no. Es inmune a la burbuja de lava porque no lo identifica como fuego. Al contrario, lo identifica como desierto porque es amarillo. Lo que identifica como fuego son los dedos. Tenemos esta pieza impresa para los ojos. Y detrás tenemos la sticker interactiva para que Mario lo derrote. Por aquí vemos su código único de colores con su simbolito. Y como es un enemigo pequeño, pues Mario lo puede derrotar de un solo pisotón. Y le pagan. Lo puedes derrotar bien fácil, aunque esto no tiene mucho sentido porque en el juego, si este lo toca, Mario es el que se muere. En fin, la hipocresía. En fin, la hipotenusa. En fin, la hipoteca. Ahora vayamos a ver la primera construcción de este set, que como vemos es un puente de lava movedizo. Eso suena peligroso. Pues es porque es peligroso. Y en esta parte encontramos nuestra tercer sticker interactiva. Vemos que la construcción se conforma de dos bases de piedras en los extremos. Y en medio tenemos el puente de lava con esta plataforma que puede transportar a Mario de un extremo a otro. Ahora coloquemos a Mario para ver cómo interactúa. Lo ponemos aquí arribita. Y vemos que sale un signo de exclamación y empieza a sonar la musiquita de tensión. Entonces lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado ir moviendo a Mario hacia el otro extremo. Y vemos que conforme avanza le dan moneditas. ¿Más dinero? Yo quiero intentarlo. ¿Qué? ¿No tuvo ya suficiente con la pachurrada que le metió a Don Rocco? No, todavía no. Bueno, como quiera. A ver, súbase. Sí, dinero, dinero. A ver, con cuidado, Don Cangrejo, nomás no se... Oh, sí, olvidé eso. Tengan cuidado al moverse. Porque si se caen se mueren en la lava. Por ejemplo, vamos a intentarlo de nuevo con Mario. Lo ponemos aquí. Suena la música. Y vayamos a transportarlo. Con mucho cuidado porque... Y ya si se te cae queda todo atolondrado. Pero como ven, pues se le quita y lo puedes volver a intentar de nuevo. Hasta que logres cruzar. Ahora veamos la segunda acción de juego y para esta ocupamos a Don Rocco. Y también ocupamos el bloque de la P que, como ven, tiene la última estiquera interactiva del set. Como ven, tenemos esta base de lava y se supone que el bloque de la P lo ponemos justo aquí, en el centro. Y después colocamos a Don Rocco arriba para que lo proteja. Entonces, lo que tiene que hacer Mario es derrotar al titán. Y una vez que lo derrote, libera el bloque de la P para pisarlo. Como pueden ver. Bueno, pues como ven, el bloque de la P se saca muy fácil. Pero en el videojuego no es un bloque. Es como un botoncito. Vemos que tiene la P impresa de ambos lados. Y por aquí tenemos la sticker interactiva. Y si recuerdan lo que hace el botón de la P en los videojuegos de Mario. Es que transforma todos los ladrillos en monedas. Y además, a veces aparecen monedas en todo el nivel para que las vayas recolectando. ¡Ah! ¡Percebes! ¡Oh, vaya! ¡Miren quién revivió de la lava! Lo que nunca supe es, ¿por qué tiene una P? ¿Qué significa la P? ¡Es la P de dinero! ¡No, Don Cangrejo! ¡Dinero no lleva P! ¡Pero esta P sí lleva dinero! ¡Hm! ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica. Bueno, pues veamos de nuevo cómo interactúa Mario con el botón de la P. Vamos a ver, lee el código. Como ven, aparece el botón de la P. Empieza a sonar la musiquita. Dura más o menos 10 segundos. Y lo que hace es que si lo mueves... Empieza a recolectar monedas así de la nada. Y entre más lo muevas, más dinero. Hagámoslo de nuevo y observen cómo diría Larry la langosta. Vamos a ver, Mario. Y vemos que solamente se tiene que mover para agarrar dinero. Le dan monedas así nomás por brincar y hacer lo que quieras. Miren nada más cuántas monedas. Así que con esta cosa te dan dinero en el aire, yo también quiero. ¡Quiero mi dinero gratis! ¡Mugrosa P! ¿Por qué no funciona? ¡Fuimos timados! ¡Ay, percibes! ¡Mami! ¡Auch! A eso lo llamo una tortilla de cangrejo. Bueno, pues ahora veamos la última acción de juego del set. Que vemos que incluye al amigo burbuja y un caparazón de Koopa sin el trupa. Para esta acción de juego se supone que colocamos al amigo burbuja por aquí. Y después, se supone que Mario brinca a la plataforma. Y una vez arriba puedes hacer que gire para derribar al amigo burbuja. Así lo derribas utilizando el caparazón y sin que Mario lo toque. Y eso ya tiene más sentido. Es una acción sencilla, pero muy divertida. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos el recorrido de este set como si fuera un nivel de Mario? Recuerden que para hacerlo a nivel necesitamos la tubería inicial y el banderín para la meta. Tubería y banderín no incluidos. Aplica restricciones. Bueno, pues este es el recorrido más básico que podemos hacer con este set. Recuerden que podemos combinarlo con unas piezas del recorrido inicial para hacerlo más grande. Pero bueno, hagamos este recorrido rápido e iniciamos a Mario. Vamos a iniciar en la tubería. Se nos cae, se nos cae. Y se nos cayó. Otra vez. Síguele Mario, tú puedes, tú puedes. Y se nos cayó otra vez. Vamos Mario, tú puedes. Muy bien. Uy, que la canción ranchera. Bueno, le seguimos. Tiramos al Wump. A Don Rocco. Monedas. Brincamos aquí. Esperemos derribar el fueguito. ¡Ey, sí! Más monedas. Monedas. Vamos, dame monedas, 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 monedas. Y seguimos. La meta. ¿27 monedas? ¿Tan poquitas? Sí, si te hacen poquitas, me las puedes dar. Oiga, ¿que usted no estaba hecho tortilla? Vamos a intentar el recorrido de nuevo, pero esta vez con un poco más de espacio. ¡Y arranca Mario! Uy, ya empezamos mal. Se nos fue la plataforma. Bueno. Ya se nos atolondró Mario. ¿Qué pasó? Vamos con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ni nos dieron monedas. Bueno, vamos a derrotar a Don Rocco. Y vamos a atacarlo varias veces. ¿Cuántas monedas estamos agarrando? ¡Wow! ¡Genial! Vamos a romper récord. ¡Wow! Muchas monedas. Vamos a través del botón de la P. ¿Por qué no lo quiere leer? Miren. ¿Qué le pasa? Bueno, más monedas. Y seguimos aquí con el caparazón. Y vamos a darle al amigo burbuja. ¡Eso! Ay, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a derrotarlo rápido. Para que nos dé moneditas. Eso. Y finalmente vamos a la meta. ¿Cuántas monedas? ¿Cuántas monedas? ¡76 monedas! ¡Wow! ¡Nuevo récord! ¡Bien hecho, Mario! A ver si algún día llegamos a la 100. Pero bueno, recuerden que si tienen macete de Mario, lo pueden rediseñar a su gusto. Por ejemplo, podemos poner algunas torrecitas aquí de Bowser Jr. Podemos poner al mismísimo Bowser Jr. como enemigo. La poposita viviente. Tal vez inclusive el bloque del misterio por aquí. Y lo podemos hacer súper grande. Y aunque suene cursi, pues, el límite es tu imaginación. Pero ahora, ¿qué les parece si antes de finalizar pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Miguel Soto de República Dominicana. Saludos a mi amigo Jesús el CAC 88. Saludos a mi amiga Juliana Mila Zamora. A mi amigo Manuel Alexander Ábalos. Cristian López. Tiziano Pro 11 Retomaso. Elizabeth de Fox. Y Jonathan Martínez. ¡Hey! Saludos a mi amigo Indoraptor XD. Saludos a mis amigos Ulifier Pro. Emanuel Molina. Santiago Iván Rodríguez Cervantes. Y a mi amiga Paula Lapro 2020 de Colombia. Saludos a mi amigo Rex Gamer 567. Saludines a mi amiga Lulú 88 Kawaii. Y finalmente, saludos a mi amiga Lisa Román Michel de Puerto Rico. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de este set de la lava letal de Don Rocco. Y también cuéntenme si les gustaría seguir viendo reseñas de Lego Super Mario en este canal. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Y que no les caiga Don Rocco encima. ¡Suscríbete al canal!